Tuchero sean bienvenidos a otro video en su canal, este video lo quería hacer desde hace muchísimo tiempo porque se me hace un tema bastante interesante. El draft de la NFL siempre marca el futuro de muchas franquicias y se espera que un jugador entre más alto sea seleccionado dentro de este evento sea proporcional a su talento y al nivel de carrera que vaya a tener en la NFL. Pero siempre es divertido ver que jugadores que son seleccionados en las rondas más bajas del NFL no solo terminan siendo buenos jugadores, sino totalmente unas estrellas y leyendas dentro de esta liga. Es por eso, Tucheros, que tengo el gusto de presentarles a 10 jugadores que son la excepción a la regla en el draft. En el número 10, Tucheros, tenemos a Antonio Brown, un receptor que venía de Central Michigan. Este jugador fue seleccionado en la sexta ronda y fue el número 195. Definitivamente si Antonio Brown se hubiera mantenido con su carrera, sería una primera selección del Salón de la Fama seguro y no solo eso, sino hubiera quedado en los anales de la historia de la NFL. Lamentablemente Brown ha tenido muchos problemas, desde su carácter hasta las acusaciones de agresión sexual y violación. Es por eso que su carrera en la NFL, aunque definitivamente no ha terminado, es muy difícil que vuelva a ser lo que en algún punto fue. Brown, para ser un jugador de sexta ronda, logró acumular más de mil yardas en más de sus 7 temporadas dentro de la NFL y también más de 10 touchdowns en 4 de ellas. Un jugador explosivo con una velocidad impresionante, con un gran conocimiento y limpieza en sus rutas. Formó uno de los mejores tríos en la NFL junto con Ben Roethlisberger y Livion Bell. Pero actualmente este jugador dista mucho de lo que alguna vez llegó a ser. En el número 10 tenemos a Antonio Brown. Tenemos a Willie Davis, una ex ala defensiva de los Cleveland Browns. Fue el jugador número 181. Comenzó su carrera con los Browns, pero demostró ser un talento innovador para los Packers de Green Bay. En verdad, la carrera de este jugador fue ridículamente exitosa y aunque en ese momento los sacks no eran una estadística que se contaba, este jugador demostró que era muy avanzado para su época. Tuvo dos victorias en el Super Bowl y cinco victorias en el campeonato de la NFL. Fue cinco veces seleccionado Pro Bowl y su nombre queda marcado para la historia. Definitivamente Willie Davis fue un gran robo y una sorpresa para todos los equipos que no lo seleccionaron. Con el número 8 tenemos a Ken Houston. Un safety que fue seleccionado en la novena ronda en 1967 con el número 214 en general. Ken Houston fue un jugador totalmente dominante. En 14 temporadas de la NFL, 12 fue Pro Bowler. Jugó 196 juegos y tuvo 49 intercepciones para 12 touchdowns. Después de seis años con los petroleros de Houston, se unió a los Washington Redkins en un cambio. Los Redkins enviaron a cinco veteranos a los petroleros de Houston a cambio de este jugador. Ken Houston era muy agresivo, pero también tenía una cobertura implacable. Uno de los mejores jugadores que ha sido seleccionado en una ronda bastante baja. Con el número 7 tenemos a Barrestar, un coreback que venía proveniente de Alabama. Los Packers lo seleccionaron en 1956 en la ronda 17 y fue el jugador 200 en general. Es uno de los jugadores insignia de los Green Bay Packers. Durante su carrera lanzó para 24,718 yardas, 152 touchdowns y tuvo 138 intercepciones. Fue cinco veces campeón del NFL. También es muy importante mencionar que ganó los primeros dos Super Bowls en la historia del NFL y fue el MVP en ambos. No solo es salón de la fama, sino es uno de los jugadores más importantes en la liga. Estaba muy adelantado su época y su rudeza, precisión y brazo lo hacen ser uno de los mejores corebacks en la historia del NFL. En el número 6 tenemos a Deacon Jones, un ala defensiva que venía de Mississippi Valley State. Un jugador seleccionado en 1961 en la ronda 14 y fue el 186 general. Realmente Deacon Jones comenzó su carrera en Washington, pero él se hizo famoso y saltó a nivel superestrella con Los Ángeles Rams. Debido a que jugó este en la época de 1960 hasta los 70, sus estadísticas no están muy bien documentadas. Como mencioné antes, la estadística del SAC todavía no estaba implementada en la liga. Sin embargo, este jugador fue muy dominante y era una máquina. Fue ocho veces Pro Bowler y dos veces jugador defensivo del año en la NFL. Este jugador no solo es una insignia para los Rams, sino también demostró lo que podía ser un ala defensiva en su tiempo. Uno de los jugadores más adelantados que han existido. En el número 5 tenemos a Johnny Unitas, un coreback directo de Louisville. Los Steelers lo seleccionó en 1955 en la novena ronda y fue el jugador 102 en general. Johnny Unitas fue un coreback que sentó las bases para más adelante. Un jugador de los más notables en toda la historia de la NFL y que estaba bastante adelantado a su época. La rudeza, veracidad, brazo, precisión y liderazgo de este jugador, muy pocos lo han tenido en toda la historia de la liga. Aunque originalmente Johnny Unitas fue seleccionado por los Steelers, este jugador donde realmente despuntó fue con los Colts de Baltimore. Tuvo una carrera bastante impresionante. 40.239 yardas, 290 touchdowns, fue campeón de un Super Bowl, 3 veces campeón de la NFL y 10 veces Pro Bowler. Uno de los jugadores más importantes que ha pisado el fútbol americano. Con el número 4 tenemos a Roger Stubak, un coreback seleccionado en 1964 en la décima ronda y fue el 129. Roger Stubak, mejor conocido como el Capitán América, es uno de los jugadores más emblemáticos y más conocidos, no solo por su carrera, sino porque su historia es una de las más interesantes que hay que analizar. Es miembro del Salón de la Fama. Terminó su carrera con 22.700 yardas aéreas, 153 touchdowns y 109 intercepciones. Cuando él se retiró del fútbol en 1980, era el segundo coreback mejor calificado de todos los tiempos con 83.4, detrás de Otto Graham. Roger Stubak fue parte de los Dallas Cowboys, que llegó a ser conocido como el equipo de América. Él junto con Tom Landry lograron muchísimas hazañas juntos. Este es un jugador que definitivamente sentó las bases de lo que es la NFL, uno de los más conocidos y formó parte de un equipo dos veces campeón del Super Bowl. Con el número 3 tenemos a Richard Dent, un jugador que fue seleccionado en la octava ronda, 203 en general, en 1983. Richard Dent es uno de los jugadores más prolíficos que ha tocado este deporte. Tuvo 137.5 capturas durante toda su carrera. Si eres una persona que le gusta mucho la defensiva, entenderás que tener 17 capturas en una temporada es toda una hazaña. Y Richard Dent lo logró no solo en una sola. Aunque las águilas de Philadelphia lo reclutaron, Dent realmente emergió como un importante contribuyente para los Bears, donde fue campeón del Super Bowl y MVP de ese mismo. Después de esto, este a la defensiva también ganaría un anillo con los 49. Richard Dent no solo es conocido por sus hazañas, sino también porque es parte fundamental de la franquicia de los Osos y formó parte de uno de los mejores equipos de la historia, los Osos de Chicago de 1985, con la gran defensiva de los monstruos de Midway. En el número 2 tenemos a Joe Montana, un coreback de Notre Dame. Joe Montana fue seleccionado en el draft de 1979 en la tercera ronda, con el número 82 en general por los 49ers de San Francisco. Aunque una selección de tercera ronda no es exactamente un sueño, Montana pasó a ser posiblemente el mejor mariscal de campo en la historia. Esto definitivamente queda a un punto subjetivo y cada uno lo decidirá. ¿Qué logró Joe Montana? Cuatro apariciones en el Super Bowl, con cuatro victorias en el Super Bowl. De estas tres veces fue MVP. Joe Montana también es un emblema de la liga, un emblema de los 49ers y formó de un equipo dinastía en los 80 con San Francisco. Joe Montana fue seleccionado ocho veces pro bowler, tres primer equipo al pro, dos segundo equipo al pro, dos veces el jugador más valioso del NFL. Joe Montana es lo que muchos corebacks quisieran ser y la carrera de este coreback es de leyenda. Con el número 1 tenemos a Tom Brady, un coreback que venía de Michigan. Fue seleccionado en la sexta ronda con el número 199 en general por los Patriots en el 2000. Tom Brady puede gustarte sí o no. Puedes considerar que es el mejor de la historia sí o no, pero algo que es innegable es que este chico nadie iba a imaginar qué iba a hacer y a lograr todo lo que ha hecho. Es importante mencionar que también Tom Brady fue seleccionado en una sexta ronda con seis corebacks antes. Tiene seis victorias en el Super Bowl y nueve apariciones. Tiene cuatro MVP del Super Bowl y tres MVP del NFL, junto con muchísimos récords dentro del NFL. Uno de los mejores jugadores que ha pisado este deporte, un coreback de leyenda y que, aunque termine su carrera con los Tampa Bay Buchaner, siempre será recordado por sus hazañas con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Espero que hayan disfrutado mucho de este video. Honestamente a mí me divirtió mucho y siempre se me ha hecho un tema bastante interesante, porque nos recuerda que al ser humanos tenemos muchos errores. Dejar a jugadores de este nivel en rondas tan bajas puede ser por muchos factores, pero quienes tienen la suerte de reclutarlos puede cambiar su franquicia. Si ustedes creen que me faltó algún jugador, con todo el gusto del mundo, compártanmelo en los comentarios y así poder debatir. Recuerden que este es un top personal y si ustedes cambiarían también de lugar a los jugadores, pónganlo para poder así leerlos. Les agradezco por su atención y espero que hayan disfrutado mucho de este video. Nos vemos en el siguiente.